Caminando con Jesús, 23 de abril. Jesús, tu pan. Hoy se te muestra el famoso relato de la multiplicación de los panes por Jesús. Hoy Jesús quiere ser en ti tu alimento. Ve que aquella gran multitud que le sigue tiene hambre espiritual y corporal. Jesús no se preocupa solamente por las necesidades espirituales, sino también de las de orden material y no duda en realizar el maravilloso milagro de dar de comer a esa gente hambrienta y cansada. Jesús levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Ver Juan 6.5 Y se sirve del muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Mandó sentar a la gente, bendijo estos panes y peces, dio la acción de gracias y repartió el pan y el pescado a todos. También tú tienes hambre del pan de la vida, y Cristo se sirve de tu pan y de tus peces para alimentar a los demás. Hoy se te llama a alimentarte de la eucaristía que te tiene que llevar a compartir con quienes no tienen pan. Señor, ¿es para ti el cuerpo de Cristo verdadero alimento? ¿Qué haces de tus eucaristías? ¿Sientes al recibir las fuerzas para vivir de una forma auténtica? Cuida tu preparación para recibir a Jesús. No quiero perder, Señor, ningún momento de tu entrada como alimento en mí. Sé tú mi fuerza, mi consuelo y mi apoyo para darte a los demás, sobre todo a los que sufren. Que toda tu vida entre a formar parte de la mía. Dame el sentir hambre de ti. Haz que me preocupe de los demás. Mira el sentir hambre del pensar. Concebier 2 浮計 60 broad нам. Salto uno. Salto dos. Ad presses. Producir la visión. Plene de pace a calidad.